Muchas gracias a todos por venir, para mi es una gran emoción y oportunidad de estar aquí en la inauguración Muchas gracias abuelo, gracias papá por hacer este sueño realidad, por estar en este lugar, en familia, con amigos Gracias Lisa por venir, quiero presentarles a una amiga, una de las voces más privilegiadas de este mundo Tengo el honor de que sea mi amiga y esté aquí en la inauguración, Sandra Echeverría Muchas gracias, gracias, un placer estar aquí con ustedes, gracias No tengas miedo, que no te importe lo que diga el mundo entero Que no haya nada que te aleje de tus sueños, que el tiempo pasa y solo quedan los recuerdos Voy a cuidar y un pedacito de mi alma regalarme, no tengo mucho más que el cielo para darte Y poco a poco iré aliviando tu dolor Y aunque es difícil, no hay imposible, es cuando de verdad se ama Porque el amor cuando existe... Sí, mi amor, como dices tú, al margen, estoy contigo A que no sabes quién me va a ayudar ¿Quién? Regina ¿Regina volvió? Ajá, y no sabes, se postó una inocina ¡Qué buena noticia!